Como cuando te estás terminando de maquillar, ya está todo listo y de repente estás Te das ahí con el rímel y te haces un reguero Una vez que ya se seca la cosa, te das como un hizo Debería borrarse más fácil Debería Ahí está Y ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo un vlog en miércoles Porque este día de videos lo tengo súper abandonado, tengo demasiado tiempo que no subo ningún video este día Así que bueno, hoy vamos a salir a pasear, quiero ver si podemos ir a mi lugar favorito de Guayaquil Así que los quiero llevar conmigo para que los vean también Pero antes de que se me olvide, este fin de semana va a ser la Agrofest en el Palacio de Cristal La entrada es totalmente gratis, es una expo que está súper chévere porque tiene millón cosas, música en vivo Tiene unos shows de Star Wars increíbles Va a tener una ciudad inflable, vas a poder conseguir productos orgánicos, productos ganaderos Va a haber el Birman Fest, harta comida, sabroso, súper chévere Así que no te lo puedes perder, yo también voy a estar allá el día viernes y el sábado Así que espero verlos por ahí un ratito, darles un abrazo, un beso, tomarnos las fotitos Y además, no tiene excusa, es gratis, puede ir Ay, alguien se fue sin la cartera La cartera Por cierto, si vieron el último video, vieron este vestido del outfit Y ya hemos llegado acá, el malecón 2000 Y ya hemos llegado acá, el malecón del Salado Este es la plaza, Rodolfo Vaquerizo Moreno Yo lo conozco como todo, como el malecón del Salado Michael me estaba contando ahorita una historia ahí de este palo ahí, obelisco Échanos el cuento Ah, eso hace años tenía como un platón abajo Parecía una antena parabólica Gigante, y no se montaba ya a jugar, a patinar Pero ahora que vinieron para acá, veo que, cuando eras chiquita, quitaron el platón, vieron nada más, lo delicto Ya les voy a mostrar Es que para grabar a Michael, mira, es que él es muy alto Hoy yo soy muy chiquita, no sé A ver por dónde es que te llego yo Por aquí Pero muy grande No sale en el video por eso Es eso de ahí Entonces, ¿qué? ¿El plato era acá? ¿Dónde está como... Ah, era todo esto Era una mina gigante, así, grande Ah, ok Yo pensé que era como que estaba así, toca No, 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 todo esto es un plato gigante Wow Una antena parabólica gigante Aprendiendo de historia de Guayaquil Antigua con producción Hay mucha, mucha gente que es súper fan del Malecón 2000 Yo soy como más fan del Malecón del Salado porque está como más solo, no sé, es más bonito Me encanta la fuente, ahorita se las voy a mostrar Y mira, está pasando ahí la metrovía Pero no sé, a mí me gusta más Ustedes, ¿qué opinan? Déjenme acá abajo, ¿cuál de estos dos malecones son sus preferidos? ¿O sí, los dos? Además que aquí hay como también muchas cosas de juegos para niños En el Malecón 2000 también Pero hay como menos gente Soy menos... Soy como gente fóbica Cuéntanos Ah, en esta parte donde está ahora el safari par de videojuegos Antes eran unas rampas de concreto Donde encallaban los yates, los botes y todo Y había botes para alquilar y para los paseos En esta parte de acá En el ensalado, sí Pero me dice que es como más o menos como eso, pero de cemento Aquí también de este lado todavía se pueden alquilar botecitos Yo nunca lo he hecho porque, deja, yo no puedo ni con mi alma y medio gimnasio yo con un bote Ah, mira, justo ahí hay una gente ahí con el botecito Está súper chévere, pero es con remos Y yo ya no tengo fuerza, entonces por eso nunca la hemos hecho Y esta fuente está súper linda, sobre todo de noche Es como bien bonito Y ahí están haciendo una cosa, creo que era de títeres Vi la otra vez en internet Y hacia allá está el zigzag, que también es muy bonito Todo este es el parque lineal Me gusta toda como esta área Y venir a esta hora es chévere porque está como fresquito Ya va a ser de noche, vamos a ver el show de luces en la fuente No sé, me gusta bastante También aquí pusieron como microteatros Entonces está bien chévere como para la vida en el túnel, sí, hipster Algún día me llevarás entonces al botecito Yo me acuerdo que en Caracas necesitamos botecitos esos en el white Una experiencia romántica ahí con el mojóncito al lado En vez de pececitos Aquí es lindo porque te dejas los pececitos Pero hay veces que cuando vas a la marea Huele a manglar, huele raro Pero ahorita está bien alta Casi que ni puedes bajar acá al puente Está bien alto Ahorita nos pasamos al área de enfrente Que es la ciudad de la ferroviaria Que también es como parte del malecón Es bien bonito A ver si vemos el juego de luces ahí en la fuente Ahora estamos subiendo acá al mirador Aprovechando que no hay estudiantes por acá Ustedes me entenderán Estamos felicitos Y desde acá tenemos una vista bien bonita A las fuentes y a todo lo demás Claro, ahorita que estamos de día No se ve tanto así en la cámara lo bonito Pero con el show de luces se ve súper chévere No, y ahorita que viene Navidad Que van a adornar todo el malecón así de Navidad También queda bien bonito Acá está la fuente Pero si tienes mucho calor Aquí te mojas Porque el viento te moja Empapa todo Pero ahorita me estoy mojando ¡Laaaa! ¡Te vamos a la cámara! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos Hasta aquí esta parte del video Porque se me está acabando la batería Y yo de inteligente no me traje otra batería extra Así que nos vemos en la casa Y bueno chicos Ya he llegado a la casa Es súper tarde en la noche Tengo una pereza ya de acostarme a dormir Es que fuimos a comer hamburguesas Y fuimos también a comer helado En la heladería Hollywood Y quedamos súper repletos Y estoy así como ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué flojera! ¡Qué sueño! Pero bueno, en fin Yo les mando un beso enorme Si te ha gustado este video Dale like Suscríbete a mi canal si no lo has hecho Y nos vemos en un siguiente video ¡Chau!